Hola Entertainment Television, mi nombre es Rosa Alejandra Hernández, tengo 24 años de edad, soy de Valencia y deseo concursar en Chica y Venezuela 2012. Para participar ustedes me preguntaron que haría yo en el caso de ser Ryan's Secret y que durante mi entrevista con Sasha Baron Cohen en la alfombra roja, este me hubiese lanzado las cenizas de Kim Jong encima. Es una situación bastante inesperada y bastante incómoda, ¿no? Principalmente porque tú estás vestido de gala y no te lo esperas. Pero durante un programa en vivo, una transmisión en vivo como fue el caso de Ryan, pues puede suceder. Yo particularmente hubiese actuado con mucha naturalidad, hubiese bromeado con él, me hubiese reído, le hubiese seguido el juego, ¿no? De una manera muy light porque tampoco hay que caer en la ridiculez como fue eso. Pero eres la imagen de un canal y no puedes después hacer un showcito en ese tipo de casos. Después con una no sonrisa pues le hubiese dado el paso a los estudios y bueno, así hubiese culminado todo. Espero me tomen en cuenta. Un besito. Chau.